La Dirección Provincial de Deportes en Granma elabora desde el inicio de la etapa estival para llevar sus diferentes propuestas a la población. Los trabajadores de este organismo se han preparado para que este sea un verano con todos. El organismo deportivo en la provincia viene desarrollando una preparación tanto en la Dirección Provincial como municipios y combinados deportivos que darán el paso al frente para desarrollar las diversas actividades y llevar al pueblo la recreación, las actividades deportivas, actividades físicas para la ocupación del tiempo libre de la población. Ahí, bueno, como objetivo fundamental nuestro es desarrollar un plan de actividades amplio con actividades físicas, deportivas, recreativas que tienen que ver con la ocupación del tiempo libre de la población. El incremento de la calidad de vida de esta, no atendiendo solo un grupo etario, sino todos los grupos etarios, todos los sexos y los diferentes grupos poblacionales que tiene nuestro país para la ocupación del tiempo libre y en familia. Uno de los principales objetivos de este sector en el territorio es lograr la integración de todas las entidades para que los meses de julio y agosto sean diferentes luego de dos años de limitaciones debido a la COVID-19. Tenemos instituido 315 escuelas del sistema educacional que estarán en función de las actividades deportivas y recreativas en el centro de la comunidad, vinculado también en las zonas del plan turquino, en las zonas rurales, las salas de televisión también que se fusionan para llevar todas estas actividades. Y es muy importante decir que este proyecto le da salida al proyecto de recreación y uso del tiempo libre de la población, donde lo más importante es la fusión de los organismos para que las actividades se desarrollen con calidad. Los hombres y mujeres del deporte en Granma se sienten comprometidos para lograr que la etapa veraniega constituya un periodo de sano esparcimiento. Rosa María Torres Montalbán, en directo. Rosa María Torres Montalbán, en directo.